Hola muy buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo de Dark Souls 3 Antes de comenzar el viaje 2, que es la segunda ronda Pues como ya sabréis, he pasado el juego en la primera ronda Y estoy enseñando todos los sets de armas que he conseguido Divididos los vídeos en diferentes clases de armas, ¿vale? Esta vez le toca el turno a las alabardas y tengo un total de 9 Así que vamos a seleccionar uno de los escenarios Así en los que podamos utilizar las armas con tranquilidad Para ver el set de movimientos También podremos leer la descripción, ver en qué escalan Y cuál es el consejo, cuáles me gustan a mí, la más favorita, etc. Bueno, ya sabéis cómo funciona, que ya tengo unos cuantos vídeos publicados en el canal Del tema de los sets de armas Bien, pues en esta ocasión vamos a seleccionar A ver, foso de los huecos Oh, este Sí, por qué no Bueno, vamos a seleccionar esta localización Que ahí no va a venir nadie, como la última vez Perdón, que me aparecieron dos cangrejos gigantes de hielo Y estaba con un arma de serie, no tengo escalada la fuerza Fue un poquito cachondeo Luego al final del vídeo, pues claro Me puse el kit con el que me he pasado el juego Bueno, y fue facilillo Con dos piromancias y dos estocadas los liquidamos Bueno, aquí estamos en el foso de... Donde caímos con el árbol sagrado, ¿vale? Ese es el final del asentamiento de los no muertos Y por aquí caímos con el jefe, que era el gran árbol Aquí abajo Podemos saltar desde arriba siempre Y aquí abajo no nos haremos daño No vamos a morir en el momento en el que caigamos Así que vamos a seleccionar la primera alabarda Que se llama alabarda básica La normal, la tengo mejorada más tres Y en la descripción nos dice que es un arma con una empuñadura larga Mezcla entre lanza y hacha Difícil de manejar por requerir de mucha fuerza y destreza Se puede ejecutar estocadas como una lanza o usarse como un hacha Por lo que es un arma muy versátil contra todo tipo de enemigos Su habilidad es la carga Tenemos que sostener la lanza a la altura de la cadera Y cargar contra el enemigo Al utilizar el ataque fuerte se amplía la distancia de carga Esto suele pasar en ya en muchas armas que hemos visto que tenían la habilidad esta de carga Así que la vamos a seleccionar, ¿vale? Y esta es la alabarda Aquí veis el diseño Es un arma bastante larga, tiene buen rango Y este es el ataque básico, el ataque sencillo ¿Vale? Podemos hacer seis golpes Me quedaba todavía para hacer un sexto No consume mucha estamina como el que dice Y este es el ataque fuerte, ¿vale? Hacer un ataque así giratorio a la altura de la cintura Que me da para hacer cuatro golpes Bien, la pondremos a dos manos Y el ataque Aquí lo tenemos Cambia bastante de una mano a dos manos lo que es el ataque fuerte ¿Vale? Podemos hacer uno Y ya está, sí Solo tiene este set de movimientos No empalma con ningún otro Y a dos manos el ataque básico es el mismo Bien, la forma de cubrirse de esta alabarda Ya veis que es muy diferente de las espadas grandes que hemos ido utilizando Y lo que es la habilidad, ¿vale? Es la carga Si le damos una sola vez Este es el rango de movimientos del ataque en carga Y mientras le damos la habilidad Si le damos al ataque fuerte Hace una especie de casi doble carrera Lo cual aumenta bastante la distancia En cuanto a tener que golpear a un enemigo Vale, pues esta es la alabarda primera que hemos visto Y ahora viene alabarda de empuñadura roja La tengo mejorada también A más tres como la primera Y aquí ya cambia lo que son las habilidades Fijaos Mirad, en este arma Bueno, en el tema de las alabardas Las habilidades cambian bastante, ¿vale? Carga, perseverancia, barrido, grito de guerra Giro en cadena Aquí cada una tiene una de diferente Está bastante variado el tema En cuanto al daño Pues al estar mejorada más tres Hace un poquito más de daño básico Pero un pelín menos de daño de escalada Porque escala un poquito peor en destreza Pero no pasa nada Lo que es el diseño ya veis Es casi el mismo que la otra Lo que cambia son los colores Y un poquito lo que es el diseño de la hoja Es un poquito más rústica Como aquí dice La descripción nos dice Que este arma Con una empuñadura larga Mezcla entre larga Como puede ser Ah, vale Pensaba que estaba leyendo la primera Eso son muy parecidas, ¿vale? Aquí cambia Dice La alabarda de empuñadora roja Suele asociarse a dos clérigos Puede ejecutar estocadas como una lanza O usarse como un hacha Por lo que es lo mismo que la anterior Y la habilidad es la perseverancia Adopta una postura de oración inquebalantable Que aumenta la estabilidad Temporalmente Mientras está activada Se reduce el daño Esta habilidad ya la hemos visto En diferentes tipos de armas también ¿Vale? El ataque básico es el mismo que el anterior El ataque fuerte es también el mismo A dos manos nos la pondremos ¿Vale? Las alabardas parece que tienen este set de movimiento En cuanto a ataque fuerte La forma de cubrirse es la misma Y la habilidad de este arma ¿Vale? Se nos activa este aura Que durante unos 5 segundos Tenemos mucha más resistencia Al derribo Y a absorción de golpes Lo cual nos viene muy bien Como siempre he dicho La apretamos y nos viene muy bien Para consumir un Estus Y aunque nos golpeen Pues no nos quitarían tanta vida En caso de emergencia y tal Vale Pasamos a la siguiente alabarda Esta ya cambia Se llama Lucerne También está mejor A la más 3 Y el daño es un poquito mejor Un poquito peor Que la anterior ¿Vale? La escalada es peor Bueno, de momento La que escala mejor Es la alabarda primera Y en cuanto a daño físico La de base La alabarda en puñadura roja Ya iremos viendo Que hay de mejores Ya veréis Esta nos dice Que es un arma de hasta Con una punta doble Muy afilada Y robusta para ataques de estocada Puedes usar el Lucerne Con golpes descendentes Como un martillo O lateralmente Para atravesar los escudos Esta está muy bien Y la habilidad Es el barrido giratorio Barre a los enemigos Con un amplio movimiento giratorio Y aprovecha la inercia Para acabar Con un aplastante Ataque fuerte descendente Veamos el set de movimientos El ataque básico ¿Vale? Este ya cambia bastante De las otras alabarda Es completamente diferente Es un golpe descendente Y ¿Vale? Tenemos un combo De dos movimientos diferentes Para este Para este arma Golpe descendente Y ataque horizontal Y en cuanto al ataque fuerte ¿Vale? Es el mismo que las anteriores Y a dos manos El mismo que las anteriores El único El único que cambia De este arma Es el ataque Básico El ataque rápido Bien Pues la forma de cubrirse Es la misma Esto es lo mismo En todas las clases De alabarda Y lo que es la habilidad Aquí lo tenéis ¿Vale? Este tipo de giro Es la habilidad especial Consume Muy, muy poquita Barra de De puntos de De mana Entonces lo podemos Empalmar con un ataque fuerte Ya veréis ¿Vale? Para hacer tres giros Bueno, este forma parte Ya del combo normal Del ataque fuerte Pero el combo De la habilidad especial Sería este Venga Y aquí Le he vuelto a dar Se me ha ido este combo No lo contáis el último Es este Venga Aquí se termina Lo que es la habilidad especial De esta arma Y la verdad Que no mola mucho Es muy, muy fea Este arma No me gusta nada Vamos a pasar rápidamente A la siguiente Que esta Está guapísima ¿Vale? El hacha de media luna También a más tres El escalado Es en D En las dos Igual que la anterior Hace un poquito menos de daño Pero Aquí nos dice Que es una alabarda En forma de luna creciente Que parece un hacha de batalla De un De mango largo El arma tradicional De los clérigos De la De la De la Vía blanca Iba a decir ¿Vale? De la blanca vía La habilidad es el grito de guerra Ya sabéis que aumenta Lo que es el daño de ataque En cuanto lo activamos Y esto parece una alabarda Pero parece un hacha De estas largas Más bien ¿Vale? Aquí tenéis El ataque Lo mismo que la alabarda anterior Y a dos manos ¿Vale? Lo mismo que las demás El diseño está bastante guapo A mí me gusta un montón Este Este hacha La habilidad Vale El grito de guerra Aquí así que Podéis ver Que el ataque básico Es el mismo Pero El ataque fuerte Cambia completamente Siempre cuando activamos El grito de guerra El ataque fuerte Pues hace este tipo De embestida Con este pedazo De golpe En terminar Y luego El ascendente Para terminar el combo Otra vez ¿Vale? Hacia abajo Ahora la ha cambiado Espera Vale Hacia abajo Y hacia arriba Vale Este es el combo De ataque fuerte En cuanto tenemos Habilidad activada De De grito de guerra Siguiente Esta es buenísima ¿Vale? Esta es muy muy buena La tengo mejorada A más 6 ¿Vale? Es una Alabarda De caballero alado No os dice la descripción Que la tenemos que utilizar A dos manos ¿Vale? Fijaos en la diferencia Del daño ¿Vale? A pesar de estar mejorada A más 6 El daño se nota un montón Porque además Que las habilidades Me gustan un montón Aquí nos dice Que es una Alabarda Empuñada Por los caballeros alados Quienes juraron Lealtad a los ángeles La hoja Gruesa Ya ensangrentada Solo puede ser blandida Por alguien Con una fuerza sobrehumana Y la habilidad Es lo que más me gusta Es el giro en cadena Barre a los enemigos Con un amplio movimiento giratorio Y usa el ataque fuerte Para continuar el movimiento Hasta que se agote la energía El ataque básico De este arma ¿Vale? Está guapísima Por cierto Madre mía Hace días que no la veía Yo pensaba que era un pelín más pequeña Pero es un pedazo De alabarda Que flipa En cuanto a diseño De momento Es la que más me gusta de todas El ataque básico Lo mismo que las anteriores dos Que hemos visto Y el ataque fuerte Pues Viene a ser este Espera que se lo suba la estamina Porque parece que Solo tiene un golpe Pero en realidad Tiene más De la izquierda Y derecha Es un poco pesada Es un poco lenta Y consume mucha estamina La verdad Por eso Nos dice Donde utilizarla a dos manos A dos manos Ya veis que el set de movimientos Lo hace un poquito más rápido Si tuviésemos La fuerza mejorada Del personaje Venga Este barrido giratorio Está de lujo Y ahora veréis La habilidad especial De este arma ¿Vale? Vale Venga Ahí viene Si mientras tenemos Barra verde La barra de estamina La resistencia Seguiremos atacando Hasta que se nos agote Del todo Mientras le sigamos Dando el ataque fuerte Y empieza con un golpe ¿Vale? Este sería el golpe Especial Del arma Y esto sería Si continuásemos Con el golpe Fijaos bien ¿Vale? ¿Veis? Sigue dando golpes Escriatorios Unos que consuman Mucha estamina Pero termina El último golpe Con un buen barrido Esto si tuviésemos Mejorado la resistencia Pues imaginad La de daño Que podíamos causar Alrededor Es un daño de área Todo lo que nos rodea Mientras estamos haciendo esto No nos puede golpear nada Y la verdad Que impacta bastante Vale, pasamos a la siguiente alabarda Este es el espadón De hoja dividida Es una alabarda especial Y que escala bien En fuerza No tanto en destreza Y la descripción nos dice Que es un espadón De mango largo Llegó de tierras remotas Excesivamente pesado Pues está forjado en acero La hoja dividida Hace referencia A la forma del espadón Y a su similitud Con los nervios de una hoja La habilidad Mirad Es la rueda del viento Gira Y eleva el arma Y barra a los enemigos Dando paso A ataques normales O fuertes Para realizar ataques giratorios Continuos Que generan viento Y ganan impulso Fortaleciendo Los ataques posteriores Vale, aquí lo podemos combinar De diferentes maneras El ataque especial Con golpes Rápidos O con golpes fuertes La habilidad De lo que es el golpe Básico es este Este también es el golpe Fuerte Es lo mismo para todas las alabardas De momento no ha cambiado nada En ninguna Nos la ponemos a dos manos Porque requiere un poquito Más de fuerza De la que tenemos Vale, este es el golpe Con ataque fuerte Y manteniendo el apretado Vale, hace un buen golpe La verdad Y este diseño Está chulísimo Me gusta más La anterior Por eso Pero está guapísimo La verdad También Vale, la habilidad Lo que os decía Si le damos una vez Habéis visto lo que hace La blande En el aire Pero no consume nada Si es que no le damos Esto Vale, habéis visto Otra vez Vale, consume Hace dos golpes Pero solo consume Manana en el primer golpe Y este era el ataque ligero Vale, lo vemos de frente Guapísimo el combo Es una pasada Y ahora vamos a terminar El Lo que es el ataque especial Pues con el golpe fuerte Ya veréis Guapísimo Esto sí que está guapo Mira Otra vez Venga, venga Me ha encantado La verdad Es que está guapísimo No sé si podríamos Combinarlo con ambos No, espera A ver No, a ver Voy a intentar Combinarlo de otra manera Ah, vale Porque no tengo resistencia Vale, estaba haciendo Una combinación Y era imposible Si no tenemos La suficiente estamina Bueno, esto sería combo completo Haciendo una pausa Vale, no lo hace continuo De lo que es el ataque fuerte Y ataque poderoso Después de utilizar la habilidad especial Venga, la siguiente Aguja de caballero negro Este... Esta labarda Es muy sencillita Pero nos pide 28 de fuerza A pesar de eso La tenemos que utilizar A dos manos No hay ningún problema Y la leyenda nos dice Que es la aguja De los caballeros negros errantes Usada para enfrentarse A los demonios del caos El ataque único De esta aguja Reduce drásticamente La estabilidad del enemigo Lo que recuerda Que los caballeros Se enfrentaban sin temor A los enemigos enormes Esta... Esta labarda Es para pegar fuerte Ya veréis La habilidad es el barrido giratorio Barra a los enemigos Con un amplio movimiento Y aprovecha la inercia Para acabar con un aplastante Ataque fuerte Vale Pues bien Vamos a probarla No es que sea muy grande Pero el diseño es Vamos Una brutalidad Esto... Esto da respeto, eh Venga El ataque básico Es el mismo que el de todas El ataque fuerte también Bueno, no El ataque fuerte ha cambiado A ver Bueno, bueno Este ataque fuerte Está bastante guapo, eh A ver si lo cargamos Como procede Bueno, sería... Vale A ver, a dos manos Me hace completamente diferente Está muy guay Y la habilidad es este El golpe giratorio Pero lo podemos emparmar Con el ataque fuerte Y el resultado sería este de aquí Ahí lo tenemos Vale Es un buen combo Me encanta Vale Ahí lo tenemos Esta arma me gusta un montón Pero yo de todas maneras Sigo quedándome con la... Con la alabarda esta La del caballero alado De momento, eh Aún nos quedan dos Ahora viene algo muy curioso Crucifijo del rey loco Es el arma más rara Que he visto de momento Vale Escala en fuerza Eh... En inteligencia En fe Lo cual Es una alabarda Predilecta para un piromántico Como el personaje que llevo Porque escala con las dos habilidades Que me interesan a mí Bien Lleva imbuido ya de serie Un daño de oscuridad Físico De 74 Y por la escalada me sube pues 20 de oscuridad Y 50 Un total de 70 Vale Bueno Que de todas maneras La escala tengo de serie Sería cuestión de subirla un poquito Que igual Nos mejoraría las bonificaciones De atributo Pasa que la tengo en serie Porque esta arma No la he llevado en partidas Muy rara Ya la veréis por qué La descripción nos dice que Es una lanza en forma de cruz De la que pende Un cadáver deforme Vale Esta arma es muy rara Ya veréis Un rey loco Nació en una casa real Pygmea Ishira Mujer caballero De Filianore Le dio muerte Pero su lanza En forma de cruz No pudo matar al rey No muerto Y simplemente Quedó clavada en él Shira Se los Shira los llevó A una cámara oscura Donde permaneció La habilidad Es la demencia Del rey loco Es la cosa que Es que nos vuelve locos La verdad Ya veréis por qué Lanza el cuerpo deforme Contra el suelo Para despertarlo Y continúa con un ataque fuerte Para provocar O un rugido O una bendición O una vejación Esto es aleatorio Podemos utilizar La habilidad De este arma Y cada vez Nos saldrá Una diferente Un rugido Una calavera Que ruge Hace un Yo creo que Hace efecto miedo Que los enemigos Que tenemos alrededor Se dispersan Una bendición Que hace que tengamos Lo que nos ha dado Esta alabarda La perseverancia Lo que nos daba La estabilidad Y la reducción Del daño A eso se refiere A la bendición O una vejación Que se nos vuelve En contra del ataque O sea Bueno de todas maneras Lo podemos utilizar Para ir corriendo Y rodar en el momento oportuno Y cuando explota Los enemigos caen Pero si nos llega A tocar la onda expansiva Nos quita bastante daño Y lo mejor será Que lo veamos Bueno de momento La alabarda Tiene un diseño Acojonante Y lleva un esqueleto Una calavera Ya veréis ¿Vale? Allí la lleva Insertada Vale Lo que es el ataque básico Es este Con super Mucha estamina Porque casi no hemos llegado A hacer el cuarto golpe Bien justitos ¿Vale? El ataque fuerte Es bastante guapo He pegado un buen Ahí lo tenéis Creo que es una combinación De dos golpes Esperaremos que se llene Un momento Y lo cargaremos bien ¿Vale? Ahí lo tenemos Primero este golpe Y acaba con un remate De estos Está muy bien Y a dos manos ¿Vale? A dos manos Es lo mismo Un poquito con más De ligereza Por la fuerza que nos faltaba Y ahora fijaos Que viene Lo más raro Que he visto nunca Porque claro No se sabe nunca Lo que puede pasar Es una lotería Vamos a darle A la habilidad especial Fijaos Bueno Ha hecho una cosa rara No es lo que yo me esperaba Volveremos a darle Ya veréis ¿Cómo? No lo entiendo A ver si me he equivocado De arma Vale Bueno Me había quedado pillado Durante un momento Es que hacía días Que no jugaba Que estoy liado Con el Dragon Ball Fighter Z Y es que Me había quedado Un poquito Traspuesto Me tenéis que perdonar Ya sé cuál ha sido El fallo De primero Tenemos que darle así Y luego Ahí está Brutal Si estáis jugando Ya habéis escuchado Esto con cascos Se os habrá puesto Vamos La espalda de carne De gallina Porque tengo el volumen Subido Y no me lo esperaba Esto es el rugido Esto lo que hace Es provocar el efecto miedo A los enemigos Que tengamos Nos acojonan Nos acojonan Hasta nosotros Con que fijaos Le volveremos a dar Es posible que vuelva a salir El mismo O cualquiera De los otros Tres efectos Que nunca se sabe Vale Fijaos Vale Ha vuelto a salir El mismo Le volveremos a dar Bueno Ahora nos ha dado Una bendición El brazo se mueve Y nos aporta Durante unos 5 segundos Una bendición Que nos da Bastante estabilidad Y absorción De daño También Y ahora viene Seguramente La parte mala De la que nos puede tocar Que es Fijaos bien Bueno Ahora tenemos que correr Esta pelota nos persigue Hay un momento En el que va a explotar Y tenemos que rodar Buah Nos ha alcanzado Incluso rodando Es fácil de que nos alcance Nos ha quitado Un trocito de vida Lo que pasa Es que podemos utilizarla De varias maneras Si esta bola de energía Vemos que estamos Rodeados de enemigos Enemigos que nos persiguen O vemos un pasillo La queremos activar Para ir corriendo por el pasillo Y en el momento oportuno Rodar entre los enemigos Y dejar que explote Y los matejos Va muy bien Va muy bien Pero Me voy a quedar quieto Para que veáis la explosión que hace A ver si No, no la ha sacado ahora Esperad A ver si vuelve a salir Ya os digo Esto es muy aleatorio Mira Esta es la pelotilla Esta pelota nos sigue Se nos queda Delante de nosotros Bueno Vaya pepiro de explosión Vale Con dos pelotillas Ya casi nos ha quitado Media vida Vale Un poquito menos Pero da igual La historia es Tener que La historia es Tener que correr Y esquivarla En el momento oportuno Ahora veréis Mira, fijaos Tenemos que ir corriendo Hay un momento En el que vemos Que va a explotar Vale Y ahora Nos ha llegado a alcanzar Bueno, yo he conseguido O sería cosa De correr un momento Y esquivarla En el momento oportuno Voy a intentar hacerlo Una última vez Para que veáis Como se esquiva Espera, espera Vale, ven Es que ruedo Demasiado pronto No tengo bien calculado El momento en el que va a explotar Realmente se ve como Realmente se ve como va a explotar Porque se hincha Durante un momento Vale Y No me queda estamina Es un poco escandalosa Esta arma Ya os digo que es una lotería Otra vez Vale, ahí la tenemos Tenemos que procurar Vale En el momento que va a explotar Vale Ahora si que hemos rodado bien Habéis visto que no me ha golpeado Vale, simplemente cogerle el truquillo Y ya está Va muy bien para cuando Tenemos que hacerla explotar Cerca de enemigos Pero también es un arma Que nos puede golpear a nosotros Y sería un problemilla Bueno, lo que es el set de movimientos No está nada mal ¿Eh? Vale, y la tengo De serie Y hace bastante daño ¿Vale? Hace 270 puntos de serie Habría que mejorarla un poquito A ver como suben las escaladas Y esta sería Nuestra arma favorita Para el piromántico Ok, venga Vamos a por la última Que es la alabarda de Gundir Bien Este arma escala bastante bien En fuerza Y nos pide 30 Es una barbaridad Nosotros tenemos 18 O sea que tenemos que utilizar Las dos manos Y como última arma Vamos a leer la leyenda Alabarda de Gundir El campeón Recibida el día En el que se encomendó Su misión Esta alabarda de hierro fundido Tiene la potencia suficiente Para quebrar la estabilidad Dicen que este arma Jamás se desgasta Por lo que parece que La misión de Gundir Jamás tendría fin La habilidad es La carga de Adalid Sostén la lanza A la altura de la cadera Y carga contra el enemigo Aprovecha la inercia Para acabar Con un ataque fuerte de barrido Vamos a ver de que se trata Esta alabarda está guapísima El diseño Mira que mango que tiene Tiene un... Buah, brutal Está súper bien detallada Que pasada, eh De verdad Un montón Mola un montón Vale, lo que es la hoja También es una hoja Bastante grande Poderosa Vale, el... Combo de ataque básico Es el mismo que a todas El ataque fuerte igual Y cargamos el ataque Fuerte una vez Vale, es que esta hoja Es guapísima Esta arma está muy guapa Buah, que grabados Que tiene Vale, la forma de cubrirse Y por último Lo que es la habilidad especial Fijaos Vale, esta es la carga Hemos consumido muy poquito mana Algo de esta mina Pero terminaremos la carga Con un ataque fuerte Y fijaos que hace Vale, esto es Lo que pasa es que si tuviésemos La fuerza necesaria Haría la habilidad completa Con un sub Pequeña explosión al terminal Bueno, eso Ese golpe que haría Boom Vale, y tal Pero bueno, se nos queda un poquito corta En cuanto a estadísticas para nosotros En fin, amigos Espero que os haya gustado El vídeo que os he enseñado De alabardas Que he conseguido En la primera ronda del juego Para mí la más curiosa La más rara Es el crucifijo del rey loco Pero yo para jugar Me quedaría Bueno, deberíamos quedarnos con esta No golpea mal Tiene muy buen daño Y escala Con las habilidades De nuestro personaje Si tengo que jugar Con alguna alabarda Con el personaje que tengo Yo jugaría con esta Pero a mí la que más me gusta Es la alabarda del caballero alado Es la que más me ha gustado a mí Así que Ya sabéis Si Queréis Dejarme un buen like Os agradeceré Me dejáis también Algún comentario Si Alguna que conozcáis Que no esté en esta lista En la segunda ronda del juego Intentaré ya conseguir El 100% De todas las armas que hay Y nada Compañeros Compartid el vídeo Suscribiros Para no perderos El siguiente que va a ser De látigos Y de guadañas Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!